¡Suscríbete al canal! Cuestión que en absoluto me lleva a reflexionar sobre la pertenencia. Si en algún tiempo no me visitaron, era que en mí quedaba muy poco que visitar. Al menos así era la vociferante oposición. Un grupo de lunáticos no permitía mi vieja casa de hielo. Un grupo de lunáticos no permitía mi vieja casa de hielo. ¡Suscríbete al canal!